Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles a todos ustedes. Y vamos a empezar por Junqueras, que directamente le encarece la investidura a Day Sánchez e incluye la autodeterminación. Pero es que además, Junqueras, amigos, desvela que el PSOE lleva más de un mes ocultando el pacto de la amnistía. Ahora, increíble, ¿no? Pues esto se pone cada vez más caliente. Porque, claro, lo que no puede quedarse es que Rara es republicana más atrás de Junts. Y ya se han puesto, han visto que Sánchez es capaz de vender a su madre, pues han dicho que hay que pedir hasta lo que no está escrito. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Hemos visto cómo Junqueras ya dijo ayer que claramente la amnistía ya está pactada con lo de la mesa del Congreso. Pero es que ahora Esquerra Republicana quiere ir más allá. No solo quiere ya la amnistía, sino también la autodeterminación y, además, el derecho a decidir. ¿Qué quiere decir? La declaración unilateral de independencia. Sí, bueno, ya sabe usted que aquí está en una competencia abierta y total Puigdemont con Junqueras, ¿no? A ver quién es, en este caso, quién puede demostrar a su electorado que le ha sacado más a Pedro Sánchez. Por lo tanto, pues digamos que Junqueras, que quedó un poco mal cuando Puigdemont en Bruselas dijo todo lo que le exigía a Pedro Sánchez de que si no lo hacía, pues no tenía nada que hacer y tal. Pues Junqueras ahora viene a decir que, cuidado, que nosotros ya lo hemos pedido y lo hemos conseguido. Están, digamos, en esa rencilla, en esa competencia entre dos líderes independentistas que se han llevado fatal desde hace muchísimo tiempo, pero que ahora, ante la necesidad, pues están tratando de aparecer como unidos y de aparentar que ellos, cada uno de ellos, es el que consigue más con relación a qué es lo que le podemos sacar a Pedro Sánchez, ¿no? Y en ese sentido, pues Junqueras ha sido bastante claro. Y esto viene a coincidir con informaciones que ya estaban saliendo, en el sentido de que, bueno, efectivamente, el pacto no, digamos, al detalle, ¿no? En la redacción, no en todas las palabras que se van a usar, pero sí el contenido del acuerdo entre Sánchez y los independentistas, pues estaba cerrado, ¿no? Y esto, a través de gestiones que han hecho, pues, personas como, por ejemplo, Zapatero y allegados, que han tenido esas reuniones con Zapatero y sus entornos, pues digamos que lo tenían resuelto ya desde agosto, como ha dicho Junqueras, ¿no? Y, bueno, ahora simplemente lo tienen que escenificar. Y no sé si esperar por aquello de guardar las formas, como ha dicho hoy en Nueva York.